. . Hey, Jimmy. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado todo el día? Es un poco de dolor. Qué el dolor, no. ¡Vale! El dolor fue al lado, este momento. Hay que ver con el dolor que nos hiciste. Ah! Es un poco más. Eres un poco más. ¡Vamos allá! ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡Ah, no me gustan, baby! ¡A la la! ¡Ya explotó! ¡A la la! ¡Soy, man! ¡Para! ¡A la la! ¡A la la! ¡Ah, y también! ¡A la la! ¡A la la! ¿Cómo? ¿O Qué que pasa aquí? ¿cómo le damos? ¡Qué! ¡A la la! ¡¿Qué! ¡Exacente! ¿Qué? 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 ¡A la! ¡A la! ¿No? Por ejemplo, yo soy el número 30, ¿eh? ¿No es el número 30? Ha 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 ha... ¿No es el número 30? ¡nya mamá, mamá, papá. ¡Siri un dels fin de round, ¿qué dice? ¿No es el número 30? ¿Por qué es el número 30? ¡Morcil, mi caballero! ¡Y por qué hay el número 30! ¿Por qué ha載 tú tú? ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo se puede ir tú? ¡Ah! ¡No te he feo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.